Una vieja con un viejo se metieron a un tordo Una vieja con un viejo se metieron a un tordo La vieja que lo empujaba y el viejo no se dejaba La vieja que lo empujaba y el viejo no se dejaba La vieja se arrechó y el viejo se desmayó La vieja se arrechó y el viejo se desmayó La vieja dijo carajo, en la cama mando yo La vieja dijo carajo, en la cama mando yo Se le paró el palo al viejo, se le paró el palo al viejo La vieja se sacó la ropa, al viejo se le subió El viejo pues ni cojudo, el tuco se le paró La vieja se sacó la ropa, al viejo se le subió El viejo pues ni cojo El tuco se le paró La vieja toda remolona Agarro y se sonrillo La vieja toda remolona Agarro y se sonrillo La vieja toda remolona Agarro y se sonrillo El viejo dijo carajo Aquí es que vivo yo El viejo dijo carajo Aquí es que vivo yo La viejita escuchó eso Del viaje se desmayó La viejita escuchó eso Del viaje se desmayó El viejo pues ni cojo Agarro y la aprovecho El viejo pues ni cojo Agarro y la aprovecho Se le paró el palo al viejo Se le paró el tuco al viejo Se le paró el palo al viejo Se le paró el tuco al viejo Se le paró el palo al viejo Se le paró el tuco al viejo La vieja quedó preñada y el viejito se alegró La vieja quedó preñada y el viejito se alegró Llegaron los nueve meses cuando el negrito nació Llegaron los nueve meses cuando el negrito nació El viejo todo contento a su viejita besó Cumpliendo noventa años la vieja un hijo le dio Cumpliendo noventa años la vieja un hijo le dio El viejo todo contento al paso el ango bailó El viejo todo contento al paso el ango bailó Se le paró el palo al viejo Se le paró el palo al viejo Pasando la cuarentena la vieja quiso bailar Pasando la cuarentena la vieja quiso bailar El viejo no dijo nada La vieja se fue a bailar El viejo no dijo nada La vieja se fue a bailar Llegó toda arrepentida ¿Por qué no salió a bailar? Llegó toda arrepentida ¿Por qué no pudo bailar? ¡Eh! Al paso el ango bailó 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 Gracias.